O sea, siempre están con el cuentito. Voy a citar un ejemplo de lo que es Estados Unidos. Estados Unidos tenía entre ceja y oreja por razones geopolíticas y de estrategia militar y también económica, porque ellos se han hecho ricos en base a nuestra pobreza y a lo que les hemos facilitado. O sea, tenía como objetivo construir el canal de Panamá. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que el gobierno de Colombia estaba estudiando una propuesta de Francia de construir el canal de Panamá. Y entonces Estados Unidos seguía de cerca el tema y se interesó. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo típico que es muy fácil hacerlo en países como los nuestros, donde lo que sobran a veces son traidores. Se metieron a Panamá, mandaron su gente, su gente la mandaron y conversaron con ciertos líderes dispuestos a hacer la chanchullada a favor de Estados Unidos. Entonces los convencieron de que se declaren independientes de Colombia, porque Panamá era una provincia de una provincia de Colombia. Y entonces prepararon todo y un día de esos amanecieron con que proclamaban la independencia de Panamá. Y al mismo tiempo que proclamaban la independencia de Panamá, firmaban el contrato con Estados Unidos para hacer el canal de Panamá. Y cuando Colombia quiso reaccionar y mandar sus tropas para someter a la gente y decirle, oye, es territorio colombiano. Ya estaba blindado toda la zona de Panamá con buques de guerra, con todas las armas habidas y por haber. Y cuando los colombianos quisieron pasar, era querer saltarse un muro de 15 metros. Estaban ahí los gringos totalmente apoderados de Panamá. Estaban ahí los gringos totalmente apoderados de Panamá. Estaban a sembrar la democracia. ¿Cuál democracia? Si ni entre ellos se manejan bien en los procesos eleccionarios. Les robaron elecciones a mucha gente. No quisieron abrir las zonas en Florida en una de las elecciones pasadas, cuando ahí estaba todo el fraude electoral que hicieron. Y obviamente es lo que pasa. Entonces, el tema de Ucrania, más allá de ir con los detalles que los puedo hacer, si a ustedes les interesa, detalles al mínimo de todo, cómo se ha dado y qué es lo que está en el tema. Porque ahí también están los intereses de Turquía y Turquía está con Rusia, que también Turquía tiene su acceso al Mar Negro. Y está el interés de Bielorrusia, que está con Rusia y que lo van a hacer sándwich a Ucrania tarde que temprano. Y están los intereses de Polonia junto a Ucrania, porque Polonia está sirviendo de puente para que por ahí entren. Pero quiero poner este ejemplo para que me entiendan. Es nada más que un ejemplo, pero que para que lo entiendan y lo tengan claro. Canadá es un país que tiene dos tipos de, de cómo podríamos decir, denias, de nacionalidades ahí dentro. A pesar de que ahora hay mucho latino y una cantidad de cosas. Pero generalmente tienen ellos una zona que es incluso de habla francesa y una zona de habla inglesa. En Canadá se habla en algunas partes francés y pare contar y en otras solamente inglés. Y obviamente la representación de lo que es la parte de inglesa es Montreal y la parte de francés es Kivik. Y entonces, ¿qué tal que mañana Estados Unidos quiera tomarse un pedazo de, un pedazo de la parte francesa, por ejemplo, o de la parte inglesa? Y lo arma al otro lado para que le declare la guerra al otro lado y simulen que hay un enfrentamiento no de no sé qué tipo. Y de pronto, ¿qué pasaría si mañana, por ejemplo, viendo ese problema, que hubiera una especie de guerra intestina entre la parte francesa y la parte inglesa de Canadá? ¿Rusia se le ocurriera mandar tropas y mandar tanques y mandar una cantidad de pertrechos para armar a una de las partes y de esa manera desde allí bombardear a Estados Unidos? ¿Qué pasaría? Es lo que está haciendo Estados Unidos y algunas potencias que todavía están aguantando. Pero que en la medida en que les cueste el billete, porque eso es lo que les preocupa y les preocupa también transferencia de tecnología y voy a explicar por qué. Por ejemplo, no son tan pendejos los europeos. Alemania, que ya rompió los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a fabricar armas que estaba prohibida de fabricarlos. Porque esa era la penalidad que le pusieron a Alemania luego de que se firmó el tratado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tratado de Versalles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tal que mañana, por ejemplo, Rusia, qué sé yo, tome y se apropie de unos cuantos tanques Leopard o de los tanques que le manda los Challenger que le manda Reino Unido a la Gran Bretaña? Los deshuesen en Rusia y fabriquen tanques Leopard, pero fabricados en Rusia. Entonces, también tienen miedo que mañana estén transfiriendo tecnología a Rusia a propósito de la guerra, porque los rusos no son pendejos. Ellos sí saben pelear. Y cuando se ponen a pelear, ahí pelean hasta los ancianos y los niños. Ahí no es que yo me fugo, yo me voy, yo no quiero saber nada. Están con un hueso duro de roer, pero ¿cómo verían ustedes que mañana sepamos que en Canadá están yendo tropas rusas para ver cómo desde ahí disparan y aniquilan a ciertos pueblos de la parte de Estados Unidos? ¿Cómo le verían? Es lo que está pasando allá. ¿Qué ha Estados Unidos en Ucrania? ¿Qué ha Estados Unidos de capataz y de aparentar como que es el que está llevando la democracia, haciendo imperar la justicia? Si de eso no tienen absolutamente nada. Y donde se han metido no han podido salir bien. De Vietnam salieron hechos pedazos. De Japón salieron bien, pero porque tiraron dos bombas atómicas, que fue el acto más cobarde que ha tenido la humanidad. Porque ahí mataron toda clase de civiles que ahora dicen que los rusos han matado civiles. ¿Y qué hiciste con las bombas de Hiroshima y Nagasaki? ¿Qué hiciste con esas bombas? ¿Qué mataste? ¿Solamente a los militares que estaban en Hiroshima y Nagasaki? ¿Mataste hasta los pájaros y a todo tipo de... Hasta los ratones que deben haber habido en Hiroshima y Nagasaki se acabaron con las dos bombas atómicas? Entonces, a eso nos tienen jugando. Pero por ahí se alocan y se descuidan. Por lo pronto ya Rusia suspendió los efectos del tratado de no proliferación de armas nucleares. Como que le dijo, yo no confío en ti. Así es que hasta aquí no me salgo del tratado, pero lo pongo en suspenso. Y ahora sí hay armas que... Lo que pueden lograr es que se destruya la humanidad. Porque no es que los Estados Unidos van a lograr destruir Rusia. Sin que no les topen un pelo a los gringos. O sea, sería una destrucción brutal de lado y lado. Entonces, esto es lo que está pasando. Una guerra de interés geopolíticos. Y una guerra por el petróleo. Y una guerra por el gas. Porque ya se cansaron de estar pagando gas y petróleo soviético, ruso. Ya se cansaron. Porque todos quieren gratis. Todos quieren gratis. Por eso tienen un petróleo a precio de gallina robada. Entonces son sinvergüenzas. Es todo lo que pasa. Así va entendible el tema para que más o menos entendamos lo que está pasando. Y hay temas que son feos. Porque en lo que están haciendo las tropas ucranianas. Están utilizando en las insignias que utilizan las tropas. Están utilizando signos nazis. Signos nazis. O sea, están en un papelito medio raro. Pero la gente lo único que hace es prender el Coavisa. Prenderte el Amazonas. O meterse a CNN en español. Meterse a TNT. Y todos estos canalesitos son de argentinos o de chilenos. O de la gente de la Florida, de Atlanta. Que está más arribita en Georgia. Y ya. Y se enteran del mundo a través de lo que ellos les dicen. No, eso no es la realidad. La realidad es otra. Para eso hay que investigar. Y no investigar de un día para otro. Hay que tener todo un bagaje de conciertos. Para entender desde qué ha pasado en las últimas guerras. Para entender cómo se han comportado. ¿Qué impacto ha tenido las sanciones de Occidente en la economía rusa un año del conflicto? A ver, no ha podido entrar como entraron en China. Porque China está en otro estado de desarrollo. Me refiero no a lo económico. Sino desarrollo de conciencia, de nacionalismo. O sea, China vive otro mundo. En China hay una clase social, una élite gobernante. Que vive con toda la ampulosidad que se puede vivir. Y hay un campesinado, en especial en las zonas rurales. Por eso vino el tema del... Entre otras causas. Que puede ser el tema de que comían murciélagos. O sea, ¿cómo será el tema? O sea, pero Rusia no. Rusia es otra cosa. O sea, Rusia tiene mucho más integridad. Más autoestima. Es un país más cuajado. Porque tiene una guerra mundial encima que se la llevó. Los chinos no tuvieron la valentía como para sacudirse el imperio inglés y el imperio francés. Entonces, prácticamente se tuvieron que ir los franceses y los ingleses. No precisamente porque hubo un enorme y gran enfrentamiento. Sino que ya Inglaterra y Francia llegaron a, de alguna manera, desobligarse y a cansarse de mantener una colonia tan lejos. En una época en donde las distancias eran inconmensurables. Pero Rusia es otra cosa. Y Rusia tiene una formación cultural diferente, más profunda. Más profunda. Pero ahí vienen los traidores. Yo veo en el Ecuador, por ejemplo, una cantidad de gente. Y no voy a decir nombres. No voy a decir nombres porque ni me interesa. Pero hay una cantidad de gente que son profesionales en el Ecuador. Y viven de su profesión. Que fueron educados en la Universidad Patricio Lumbumba de Moscú. Gratis. Becados a la Universidad Patricio Lumbumba. Y aquí en el Ecuador son parte de CREO. Son parte del Partido Social Cristiano. Son parte de las campañas de la derecha. Entonces uno dice que no les dará vergüenza. Estuvieron en un país que los alimentó, los formó como profesionales. Los educó. Y vinieron a ponerse al servicio de la gente más pudiente del Ecuador. Y de esos casos hay cualquier cantidad. Y ojalá alguno de ellos me esté oyendo para que sepan que yo no soy pendejo y conozco bien de dónde viene. Entonces lo que más existe en el mundo, entre otras cosas, y el pecado más grande que tiene la gente en la tierra es el mal agradecimiento. Rusia, Rusia perdió varias generaciones y mucha gente por defender la libertad de muchos países. Y por hacer que los alemanes no se enseñen, no se enseñoreen y se queden en esos países. A la vuelta de la esquina, a la primera oportunidad se escaparon. Se escaparon sin decir siquiera gracias, gracias por todo lo que han hecho por nosotros. El caso de Polonia, por ejemplo. El objetivo de Rusia es defender lo suyo y defender a su gente. Porque Rusia no está... A la persona que pregunta, le contesto de esta manera. Rusia no está en Canadá lanzando bombas a Estados Unidos. Rusia está defendiéndose en su país de una guerra de agresión donde Ucrania está armándose con armas occidentales para atacar a Rusia. Y para en esa región del este de Ucrania, del oriente de Ucrania, sacarlos a todas las etnias rusas que vivían ahí cientos de años. Es lo que están haciendo. ¿Cuál es el objetivo de Rusia? No dejarse mancillar. Es el objetivo de Rusia. Y que no se apropien de sus recursos. Está defendiendo lo suyo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen el resto de países allí metidos en Ucrania? ¿Qué hacen allí? Si la guerra no es acá en Occidente. ¿Dónde ha visto que Estados Unidos pelea contra...? Estados Unidos tiene pocas, como digo, pocos límites con otros países. Limita con Canadá. Y limita con la parte sur con México. ¿Cuándo han visto que...? Claro, que lo hicieron cuando le quitaron toda esa parte sur de México y se le llevaron la zona petrolera más importante, aprovechándose lo que pasó con la guerra de secesión. Y entonces se les comieron buena parte del territorio mexicano. Porque ellos se han apropiado de lo que es y de lo que no es. Pero siempre los Estados Unidos están peleando en alguna parte del mundo. Pero ¿y por qué están peleando en una parte del mundo donde no les compete? Porque están buscando montonera de beneficios subsidiarios adicionales, extraordinarios. Te voy a poner un ejemplo. Necesitan que el petróleo baje el precio. Entonces, a mayor cantidad de naranjas, baje el precio de las naranjas. Menor cantidad de naranjas en el mercado, sube el precio de las naranjas. Entonces les crean problemas geopolíticos, guerras a los países del Golfo. Para ellos decir, yo soy la solución. Entonces los otros dicen, por Dios, ayúdame, porque la guerrilla tunecina, lo de aquí, lo demás acá. Yo te puedo ayudar, pero súbeme la producción petrolera. Y además te puedo vender armas que te cuestan con tu petróleo. Entonces le crean conflictos a Arabia Saudita, para que Arabia Saudita, buena parte de lo que ingresan, gaste con ellos en armas. Y adicionalmente viene el chantaje por debajo. Pero prodúceme más. Entonces tenemos siempre, más o menos, para que tenga una idea, Jairo, hay un excedente de producción petrolera de más o menos 5 millones de barriles diarios. O sea, mercado negro. Entonces Arabia Saudita dice, yo produzco 9 millones 600 mil barriles. Está produciendo 12 millones de barriles. Entonces tenemos un plus de producción, que ellos incrementan reservas estratégicas, que almacenan petróleo, que también los sueltan cuando hay problemas de subida al precio. Y mantienen un precio donde ellos quieren. Los reyes, los defensores de la oferta y la demanda del mercado libre, son los que controlan el mercado, el mercado libre manipulando, con políticas de dumping. O sea, entendamos la vida. A nosotros nos puede afectar de la siguiente manera. Nos puede afectar de la siguiente manera. Que los rusos son pendejos. No se han dado cuenta. No se han dado cuenta. Porque si tuvieran una embajada a pilas, que creo que ahí están, deben tener gente de un nivel bajo. Y le mandaran a decir a Putin, ¿sabe qué? Hay un país en América Latina, que se llama Ecuador, que a nosotros nos pende una cantidad de productos, entre ellos banano. Pero está alineado absolutamente con Estados Unidos. Incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU, ha hecho varias intervenciones a favor de Ucrania. ¿Sabe qué gobierno? Tenga la bondad de revisar si se le compra o no banano al Ecuador. Por boca larga, por no entender de qué hay que saberse manejar. Si nosotros no somos decisivos en una lucha internacional, en una lucha militar, lo que tenemos son armas de hace 40, 50 años, helicópteros que ya no... O sea, estamos en la madre.